Se monta un grupito de amigos, ¿eh? Pero esta noche no va de llamadas, esta noche va de Gloria Serra. Entonces, claro, tienes que usar tu... Ponte cómoda por aquí. Vale, de acuerdo. ¿Vale? Te lo abrigo. Casi que... Bueno, ahora luego te lo vuelves a poner. Es que yo soy muy de grabar así a cuerpo gentil, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pero hace frío en Madrid, ¿eh? Sí, pero como... No, no, yo ahí aguanto el tiro. Luego cojo unos catarros que me muero. Pero yo aguanto ahí. Yo toda digna, digna. Sí, sí. Bueno, entonces... Pero ¿dónde vamos? No lo sé, no lo sé. Ah, no lo sabemos. Cuando llevemos un rato, nos vamos en el coche, tiremos para cualquier lado. Vale. Y cuando llevemos un rato, paramos, vemos un portero automático, un timbre que nos guste y tal, y llamas, ¿vale? Mejor que no llamemos a los últimos pisos, porque entonces tendremos que subir y supongo que se irá la cobertura. Ah, claro, por la acción. Vale, a lo mejor primer piso, segundo piso, tercer piso, bueno, donde tú quieras, ¿vale? Sí. Esto lo he hecho, ¿eh? Con equipo, con la cámara subiendo la escalera, o sea, hasta ahí. A mí lo único que me ha dicho el realizador es que si subís en el ascensor se va a ir la cobertura, os vamos a perder. Entonces, idealmente, pero como si quieres tocar al séptimo, subimos al séptimo. Pero hay que hacer una pregunta, ¿o no? Sí, sí, yo te cuento. Tú tienes que preguntar, ¿sabe usted qué es lo que quiero? ¿Sabe usted qué es lo que quiero? Con ese tono. Vale. ¿Sí? ¿Así lo quiere? Con ese tono lo petamos. A lo mejor, por ser la noche que es y llamar a un portero automático, deberíamos de hacer una excepción y puedes decir, buenas noches, soy Gloria Serra. Vale. Y estamos en el hormiguero. Para que la gente no le pille de... Para que no nos manden a la porra. No me está molestando a mí en mi casa. Vale. Vale. Entonces, ¿sabe usted qué es lo que quiero? Si te dicen la tarjeta del hormiguero... Chimpón. ...se llevan los 6.000 euros. Que abran la puerta y nos vamos. Y entonces, tendríamos que intentar que nos dejasen subir a casa. Ah. ¿Vale? Quiero aprovechar este momento para decir que nosotros también lo diremos, que lo vean en la tele. No, no, esto es la locura de un jueves diciendo, viene Gloria Serra y decimos, ¿lo hacemos? Lo hacemos. Es martes. Encantada. ¿Por qué Pablo cree que es jueves? Si sale bien, estoy diciendo demasiado. Si sale bien, intentaremos subir a su casa, ¿vale? Para darle la buena noticia, darle... El mano, el dinero. Los besos a quien sea o lo que sea. Muy bien. Si sale mal, la semana que viene habrá 9.000 euros. ¡Guau! En la tarjeta del hormiguero Open Bank. O sea que ahí está la cosa. ¡Guau! Qué divertido. Esto sí que no lo había hecho. Me encanta este programa. Son los alegravidas. Que de golpe, brazos, inventáis esto. ¿Para qué maravilloso? Reparten felicidad allá donde van. Es que si viene el jaleo que hay montado aquí de gente, que claro, porque estáis viendo esta parte, pero si se da la vuelta al cámara, puedes darte la vuelta, aunque sea horroroso, para que se vea toda la gente que hay en la cámara. Madre mía, qué jaleo. Un contador. 8, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Este es el tiempo que nos queda de programa, ¿no? Este es el tiempo que nos queda de programa. O sea que hay que aligerar aquí rápido. Hola, soy Gloria Serra. Sabe lo que quiero. Sabe usted. Sabe usted. Sabe usted qué es lo que quiero. Sabe usted qué es lo que quiero. Si te dijesen el dinero del hormiguero. No vale. Tiene que ser la tarjeta del hormiguero porque es... Estoy nerviosísima. ¿He perdido la tarjeta de Open Bank? Pablo no encuentra la tarjeta. Las voy perdiendo. Podría ser una catástrofe. Estén preparados, ¿eh? Los que estén por aquí, que en cualquier momento llaman al telefonillo y se oye, hola, soy Gloria Serra. ¿Sabe usted lo que quiero? ¿Sabe usted qué es lo que quiero? O sea, yo, yo, es que estoy muy nerviosa. ¿No te pones el abrigo, Gloria? No, voy a salir a cuerpo gentil. Desde luego. Yo es que estoy muy así, a ver. Vale, vale. ¿Por qué Gloria no quiere ponerse el abrigo? ¿Sabe usted qué es lo que quiero? Yo, ¿sabe usted qué es lo que quiero? Pues venga, aquí mismo, ¿no? Bueno, pues vamos allá. ¿Qué te parece ese...? A ver este. ¿Alguien ha pintado en eso? Ah, este es de código. Este es de código. Sí, tienes que marcar 500, 236, nunca lo consigues. En la vida. No, no, y te bajan a abrir. O sea, la gente que tiene eso, normalmente la gente les baja a abrir. ¿Ese es más normal? ¿Puede ser? Mira, este es convencional. Vale. Este portal parece gustarle a la presentadora. Hazlo tú, que estás acostumbrado a lo del... ¿El altavoz está aquí? Es la reina del telefonillo. A ver. Nos han abierto. No, contesta. ¿Nos han abierto? ¿Hola? Hola. Voy a llamar. Hola, buenas noches. Soy Gloria Serra. ¿Sabe usted qué es lo que quiero? La tableta de un tiro. ¡Muy bien! Nos dejas subir. A la primera, bueno. No me lo puedo creer. ¿Tú cómo tienes? ¿Cómo tienes cámara? No, no. Oye, sí, bueno, nos ha abierto. Nos ha abierto. No le habréis a la gente... No lo hagáis hecho, ¿eh? ¿Dónde es? ¿Dónde has llamado? Primero C. Muy bien. Ahora sabes todo el mundo dónde. Uno C. Pero está bajando, no bajes, que venimos nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te llamas? Fernando. Fernando, cuidado. ¿Podrías ser un impuesto? Joder, pero es que está en un momento complicado, pero bueno, sí. Es que es la familia ahora mismo ocupada. ¿Está la familia ocupada? Sí, bueno, mi esposa, sí. Ah, claro, perdona. Está claro, si no, no se te oye. Fernando, ¿no? Hemos dicho que se llamaba. Sí, sí. Fernando. Que Fernando tiene dudas de si subimos a tu casa o no. Se oye en voces. Se lo estaba viendo, sí. Es imprescindible entrar en tu casa. ¿Y sabes que la tarjeta hoy lleva 6.000 euros? A lo mejor vale la pena, ¿no? La intrusión en la intimidad. Si me da un minuto, podemos subir, pero... Hay que redecorar el comedor, ¿eh? Vale, vale. ¿Aquí? No, bueno, eh... Por favor. No, que tú primero, que para esto es tu casa. Paso yo. Sí, sí, claro. ¿Tienes cerveza? Bueno, vamos para acá. Sí, hombre, claro. Hombre, pues ya está, tenemos la noche hecha, Pablo. Ya está. Tenemos la noche hecha. ¿Estabas viendo el programa? Eh, sí, sí que lo estaba viendo. ¿Y está? Hola. ¿Se puede? Era el programa lo que realmente ve. Quiero que se pueda. Con permiso. Es que con estas horas... Con permiso. Que no pasa nada, pero si está maravillosa. Si está maravillosa. No queremos tampoco. Pero no, que está vestida, me ha parecido. Ah, está vestida. Sí, sí. Vamos entrando, tú, tú ya sabes. Es que es un día largo de trabajo y uno llega a casa, bueno, pone la tele y... Pero mira qué sorpresa. Sí, sí. Vamos pasando. A ver. Hola. Hola. Bueno, a ver que Fernando oculta algo. Hola. No quiere enseñar la casa. Pero se han colado, eh, se han colado. Les da igual. Estás ideal. No, esto que estoy... A prueba me estaba saliendo... Pero te queda... ¿Cómo te llamas? Isadora. Es que... Pero no, no, yo tengo que contar algo. Es Isadora. Tengo pruebas. Sí, eh. Que yo... ¿Podemos bajar el volumen que va con un poco de retardo? ¿Cómo va Armando? Se va acoplando. Ah, vale. Ahí está. Muy bien. Cuéntanos, Isadora. Tengo algo muy importante que decir. Yo estaba detrás de la tarjeta del hormiguero y no me lo vas a creer. Me tomé todas las fotos a vidas y por haber cuando era por WhatsApp. Descendí. El peor momento ha sido cuando he tenido que descender toda mi cama y no... Ah, que cuando pedíamos las fotos. Exacto, cuando pedías las fotos por WhatsApp. Me tomé en la ducha. Obviamente, salí en la ducha, esta vez salí en la ducha. Descendí la cama por la tarjeta. Al metro, al lado también, estaba yo al lado y nunca... No, no puedo creer. No, al lado del metro, una vez que lo disteis ahí en... Es el destino. Es el destino, es prueba que es el destino. Y vivíamos cerca de la hormiguera, sí, en Suárez. Vivíamos por la parada de Suárez. Diez minutos antes que entregaste un día la tarjeta del hormiguero saliendo de la estación de Suárez. Entonces, diez minutos después, salió él. ¿Y le pegaste la bronca o qué? Sí, 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 le pegaste la bronca. Pero ahora no, ahora soy yo la de la sorpresa que me estaba duchando. Parece que te has hecho efecto mojado. Pero no, no, no. Estoy yo en la ducha y me dice, amor, ¿están cerca de casa? La mujer yo, no, 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 no puede ser. Cuando sentimos el telefonillo, yo, no puede ser. No puede ser que me agarre. ¡Alita de la ducha! ¿Ya les tengo, ya? Isadora. Isadora, que ha contado que esta noche la tarjeta del hormiguero tiene... Sí, seis. ¿Seis mil euros? No. ¿Seis mil euros? ¡Wow! Voy a ver cómo, voy a ver cómo, voy a ver cómo, voy a ver cómo, voy a ver cómo. Es que no me lo puedo creer, te estoy diciendo que no, voy a enseñar las fotos, tengo todas las fotos. Intenté tomarme por WhatsApp y no lo puedo creer. Sabes lo que decimos, quien la sigue, la consigue. Es Isadora, la exploradora. Es que me hace, Isadora, me hace ilusión una... Siéntate, es tu casa. Sí, por favor. Siéntate, Fernando. No, pero estás vestida, estás bien aquí. Toma, la tarjeta es tuya. Bueno, pero no, os lleváis los seis mil euros y vamos a poner la tele para vernos a nosotros mismos. Ah, sí, esto va a ser muy divertido. Sí, que llegaremos... Que no, que te queda muy bien el pelo, que parece efecto mojado. Está aquí, está detrás del culete. Claro, como siempre. ¿Dónde está el mano? Como siempre. Va en el culo. Y tienes que quitarle el volumen para que no se oiga con retardo. Y vamos a ver una cosa que es una curiosidad. Y es, desde que nosotros emitimos hasta que llega a la tele, cuánto tiempo pasa. Entonces la gente va a ver el sonido y cuándo llega. Entonces nosotros decimos hola y vamos a ver cuándo llega. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¡Ahora! ¡Ahora! Ahora era esto. ¡Este, este, este! Mira, esto hace un bucle. Salimos en bucle. Bueno, pues, ¿quién quiere decirle algo a toda España? Ahora que te acabas de llevar 6.000 euros. El peor momento recién salida de la noche. Estás muy guapa, ¿eh? Estás preciosa. Desde España, ¿no? Yo lo he dejado como peinado, ¿eh? Hay un poquito de gomina, efecto mojadito. O sea, ¿qué estás guapa, Fernando? No, he terminado de decir. No, decir que es un regalo magnífico porque vinimos a España desde... Como veis, mi Isadora es venezolana. Vinimos a España hace dos años y nos conocimos en Miami y la verdad que esto nos viene genial para la vuelta, todo. Estamos emprendiendo un proyecto familiar con mi madre en Sevilla. Se vino mi familia de Venezuela. Estamos emprendiendo un proyecto. Mi mamá, hola mamá, me debe estar viendo en estos momentos y nos va a caer maravilloso. Estamos haciendo quesos veganos en Sevilla. Y bueno, estamos emprendiendo de verdad que esto es... Qué historia más bonita, por favor. Bueno, oye, madre mía, qué suerte. ¡Vamos! Isadora, la quesadora. ¡Vamos! ¡Vamos a atenderme la cama! ¡Vamos a atenderme la cama! He venido a tu casa, Isadora, a tu casa. Bueno, nos tenemos que despedir ya, pero quiero aprovechar para decir que ayer fuimos también en el programa más visto del día de todas las horas, de todas las cadenas. Un minuto de oro. Gracias a ellos. Y con esta felicidad de haber entregado la tarjeta del hormiguero... Y de casa. De mi casa. No se ha movido ni de casa. Teletarjeta Pembang. Nos despedimos esta noche muy felices de hacer tan feliz a esta pareja que viene a buscarse la vida a España y que espero que tengáis mucho futuro y que vayáis muy bien los pesos veganos y que tengáis muchas más cosas. Nos despedimos. Mañana más. Hasta luego. Buenos días.